Bueno, nos hemos querido venir a Picoco porque qué mejor sitio este que para hacer un balance de lo que ha sido este año el campeonato del mundo de motociclismo, el gran premio de España, para tener un poquito de control sobre lo que ha habido este año con referencia a otros años, pues un botón de muestra mejor que Picoco, no hay otro. Aquí es donde se concentra la gran mayoría de esos moteros y de los que vienen también de la provincia a echar un ratito con ellos aquí, aparte de los locales, evidentemente. Manuel Pantoja, Manuel, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo y un saludo a toda la audiencia, oyentes y televidentes de este programa. Pues mira, este año nosotros hemos visto más. Se ha también hecho un balance a base de lo que es el ayuntamiento, la delegación de tráfico, delegación de comercio también y por supuesto ACITUR como que ha sido un año bastante bueno. El tiempo ha acompañado, que eso es muy importante, pero como yo digo, qué mejor reflejo que venirnos aquí a Picoco y que Manuel sea quien nos diga con referencia a años anteriores cómo ha estado la cosa este año. Bueno, decirte que dentro de la historia del Gran Premio, pues nosotros llevamos casi desde que empezamos, creo que Picoco lleva uno o dos años más tarde abierto que desde que empieza el Gran Premio Jerez y llevamos toda la vida recibiendo moteros. Hay un grupo de Benamente que viene desde siempre y otro de Valencia, otro de Alicante que vienen todos los años. Hay algunos ya que no vienen por la edad y tal, pero que nosotros llevamos muchísimo tiempo aquí recibiendo moteros y este año ha sido mejor que todos los años. Y eso que, porque yo creo que Chipión ha seguido una línea constante dentro de lo que han sido las motos, sin darle mucho importancia ni quererla quitar, no sé cómo decirte, dejarlo estar. Y así pues nos ha ido bastante bien. Somos el tercer punto de referencia, por lo que a visitantes se refiere, teniendo el puerto de Santa María con esa oferta tan tremenda que tiene el puerto y estando en Jerez el circuito. Y con la oferta que tiene Jerez, ser los terceros por delante de Rota, Sanlúcar y Chiclán y toda esa parte por allí, estando casi a la misma distancia que Conil y que todos esos sitios, yo creo que tenemos un mérito. Y si ganamos en algo hay que sacar un poco de pecho, digo yo. Y además gracias a la gastronomía que ofrece nuestro pueblo, cada vez mejor. Claro, la gente está a gusto aquí. Y es más, nosotros tenemos un paseo marítimo, en el caso mío de Picoco, que reúne muchas cosas buenas para ellos. Están viendo el mar. Ten en cuenta que viene mucha gente del interior, de muchos grupos. Una anécdota de uno que era que venían de un pueblo de León, que eran 300 habitantes. Y que las dos motos que había eran de suya y la de su colega que estaba al lado. Entonces se reunían todos y reunían 50 motos dentro de toda la comarca de León y se venían para acá. Claro, ellos ver el mar, claro que les gusta. Y si encima tienen una altura perfecta para ver la moto, ver el mar, tomarse una copita y bailar con música y tal, pues entonces reúne esto una serie de cosas que claro, es lógico que les guste. Es un punto de encuentro que reúne, como tú dices, mucho el mar, la música, el buen ambiente que se respira aquí en Picoco y también, bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Pues que esta zona se corta, ellos están con mayor tranquilidad, el paseo se convierte, aunque también hemos visto muchas botellonas, desgraciadamente, pero bueno. Eso es una cosa que se ha calado en la sociedad o se hace algo... Y te digo una cosa, por si alguien tiene algún problema con que el pueblo no puede hacer nada, es que es imposible hacer nada, es que son tantos de golpe con lo que es que sería meterse en un pararlos y tal, sería un problema para las fuerzas de orden que no pase nada. O tenerlo muy controlado o esperarlo, porque hacer otra cosa es que es muy difícil, vamos, yo te pones en el papel de ellos y fíjate, ¿no? Y luego la limpieza nosotros nos estamos encargando, ya vamos sin parar de limpiar y de pintar, incluso a la calle, ¿eh? Estamos viendo pintando ahora mismo aquí... Se hace todo lo que se puede, piensa siempre lo que tú puedes hacer por Chipiona, ¿no? Y lo que Chipiona puede hacer por ti, pues, por supuesto, pero sobre todo lo que puedes hacer tú por mejorar el pueblo, es lo que yo, mi filosofía, y va bien, vamos. Jueves, viernes, sábado, y este año domingo también. El jueves, evidentemente, algo más leve, pero hemos visto también incluso más que años anteriores. Aquí, ¿cuándo lo notáis? Nosotros empezamos todos los años, porque claro, es una invasión tan rápida y tan concisa, que tú el jueves a las 3 de la tarde estás nervioso y dices, pincharemos, pincharemos, está todo el pueblo pinchando. Este año pinchamos, este año no es normal, pero a las 4 o 5, y cuando te quieres dar cuenta a las 8, ya estás lleno. No, ¿sabes? Siempre pasa lo mismo. Y el domingo, pues, empieza la decadencia después del Gran Premio, que se quedan muchísima gente. Ahí estaba el bar lleno de viendo la televisión, el Gran Premio aquí, porque muchos no van ni al circuito, y se quedan viéndolo aquí. Y luego ya, cuando termina el Gran Premio, empiezan a irse, pero no se van todos. La gran mayoría se va el lunes por la mañana. Aprovechan la noche del domingo y ya el lunes por la mañana se van yendo. Y es tremendo cómo desaparece también la mancha, es cómo llega y cómo se va. Este año el temor un poco era la feria de Rota que coincidía, estaba cercana, pero no... Las ferias son ellos, hombre. Si ellos no quieren nada más que motos y ruido y moto y moto y moto, y hablar de la moto y ver la moto... O sea, que ellos... Y además siempre ha caído, siempre ha caído con la feria de Jerez o con la feria de Rota, siempre ha caído con algo. Y ellos están por encima de eso. El tiempo ha sido muy bueno, muy conveniente. No hace falta que haga mucho calor. Ellos tampoco quieren mucho calor, porque si vas con un mono de cuero, 40, 35 grados ya es mucho calor. A ellos, 20 y tantos, como está ahora. Un día así fresquito, viene perfecto para ellos. Y si encima, ya por nosotros, hace un poquito de viento para que se lleve el humo ligero para arriba, eso ya es perfecto. Bueno, Manuel, ningún percance, afortunadamente, que eso es otra de las que tenemos que... Es que eso es una cosa realmente increíble, que con la cantidad de gente bebiendo copas, que no pase nada, que no tengas ni un incidente de bronca, nada, absolutamente nada. Con lo cual se demuestra que se puede. Que se puede vivir. Además, es que como, vuelvo a repetir, son grupos que vienen 20, 30, entonces, nada más que hay uno que mete la pata, se le dice, oye, tu amigo está ya un poquito pasado, ¿eh? Inmediatamente lo cogen los otros y se lo llevan. Con lo cual no tienes ni casi... Hombre, yo cuento con seguridad por aforo y tal, ¿no? Pero que no te hace falta, porque no puedes... Si tienes un problema, menudo problema. Mejor así que te calles la boca. Y si tienes un problema, se lo dices a ellos y ellos lo solucionan, pues es fantástico. Bueno, pues parece que vamos recuperándonos también, porque eso de que cada vez lleguen más moteros a la provincia es señal también de que la economía va hacia arriba, que eso es lo que esperamos todos y puede ser un buen augurio para lo que nos espera este verano. Y sobre todo que se mueva el dinero. Si el dinero se mueve, no vale que tengas en los bancos, tengan mucha pasta. Si no se mueve, es importante que este dinero se mueva de aquí para allá y es lo que hace que la economía fluya. Y estos eventos en nuestra zona, que tenemos tan poca industria, nos vienen perfectamente, mancho. Es que serían las ferias, la romería, lo que es ocio, estamos muy bien dotados. Gracias a Dios. Bueno, y llega el verano, que es la mayor de las ferias de todas. ¿Cómo se presenta este verano en Picoco, Manuel? Bien, se presenta bien. Este año hemos cogido la dirección artística de la sala de la discoteca, se la hemos ofrecido y le ha aceptado una organización que se llama La Máscara, que lleva el Teatro Quintero de Sevilla. Es una organización de Cádiz, que también tiene un buen contacto con el mundo del carnaval, que tanto gusta aquí en este rincón. Y van a venir otra vez los primeros premios de Cádiz. En fin, tenemos una oferta importante para este año. Y, por supuesto, la terraza, la playa, en fin, todo lo que siempre ofrecemos aquí en esta casa para todos los visitantes y para toda la gente de Chipiona. Claro, por supuesto, lo primero. El contraste que ustedes han visto y que ven en esas fotografías de lo que se forma aquí de personas y de motos. Bueno, el contraste es total con el que a partir de ahora se forma aquí de relax, de buen ambiente, de tomarse una copa, de ver la puesta de sol. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene este rincón también, que es apto para todos. Claro, es lo que tiene que ser. Cada cosa en su momento. Cada cosa a su tiempo, como ha dicho el refrán. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por atendernos. Nos alegramos muchísimo. Siempre, siempre, Juan Carlos. Y una cita obligada para tomarse un cafelito o una copa aquí en Picoco. En cualquier fecha del año no vengan nada más que en las motos, que ya en las motos vienen demasiado. Vengan a lo largo del año. Un saludo para todas, Chipiones, desde el corazón. Muchas gracias, Manuel. Adiós.